Hoy y siempre contigo, estos son... ¡Los Bukis! Acabamos de formar nuestro propio grupo musical ¡Claro! Y ya nos contrataron para el primer baile Además, vamos a tocar canciones de Marcos Él es nuestro director ¿Sí? ¿Y cómo se va a llamar? ¡Los Bukis! En 1982, we'll see the release of Los Bukis' seventh studio album Yo Te Necesito Este album would have two new members One would be Pedro Sanchez on drums Who replaced their former drummer, Jorge de Ávila Their sixth member will be José Javier Solís He will be the percussionist And the tambourine Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa, te pido Mis labios faltan si lloro por ti This album will be the first album And the last album Which the Bukis will record A country song Mi Gran Verdad Yo nunca imaginé Me vieras tanto amor Borrando paz Algo que en mi Ve un gran dolor Desde hoy ya no podré Estar lejos de ti Contigo sé Te olvidaré Si un día sufrir Amor Also notable on this album Is the first time In the Bukis' album We will hear the sound of an accordion Which we play on the songs Ami Lei And Que Pensabas Nunca reíste conmigo Tú te reías de mí Sabías cuánto te amaba Que al verte solo soñaba Comprarte aquella casita Y hacerte muy, muy feliz Pero All the songs on this album Will be written by Marco Antonio Solis Except for two songs One of them is written by El Chivo Cortés Ami Lei Aquí me tienes Sin nada que decirte Tú me conoces Y no puedo mentir Lo he intentado Pero sé que es inútil Pues sin tus besos Ya no puedo vivir The other song Will be written by Federico Curiel And that song is Las Musiqueras Las Musiqueras Was also the name Of a movie Starting Los Bukis And other bands Like Los Solitarios Los Potros And others Las Musiqueras Las Musiqueras Las Musiqueras Esta noche tengo un baile y le queremos dedicar La canción que le conduce a mi vuelta sin igual En un ritmo muy salvo lo queremos invitar En la baile y en el alcance todos vamos a gozar Y dice sí, 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 y dice así, 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 y dice así, 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 y dice así Las musiqueras, hay que lindas fueras Solo tienes compañeras, a bailar con las pideras Cuando prueben las caderas, sus arreglas de sabor Dicen las musiqueras, hay que lindas fueras Solo tienes ropas y caderas, rogazadas y mujeras Las muñadoras y poemas son las cerdas de sabor ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! El último tráque de este álbum o la canción de título Yo te necesito jamás te espera que unido, mi vida es vacía, si tú aquí no estás, si no estás conmigo, me duele decirlo, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti, me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora, y me hace decir que te esperaré. Te esperaré, como esperando un nuevo amanecer, como una madre espera a tu bebé, cariño, te esperaré, aunque transcurra el tiempo sin saber. ¡Qué lástima! Que dejamos escapar, tanto tiempo para amar, de veras que es difícil de creer, que lo que fue nuestro ayer, se ha quedado para atrás. ¡Qué lástima se acabó, la dicha y felicidad, que había en nuestras vidas! Y ahora en un solo adiós, por ego y por vanidad, se termina. ¡Qué lástima es ver morir! The bookies are... José Javier Solís, Pedro Sánchez, Roberto Guadarrama, Eusebio Archivo Cortés, Joel Solís, Marcantonio Solís, Los bookies, Los bookies... Los bookies... Los bookies... Siempre he dicho que los toritos del ejército serán mejor, desde el nombre del bandido no soy soltivo. Yo Te Necesito, the seventh studio album by Los Pookies. Get this for your collection. Yo Te Necesito, Yo Te Necesito. Yo Te Necesito Yo Te Necesito, Yo Te Necesito, Yo Te Necesito Las musiqueras, ay que lindas fueras, son muy golfas y graveras, son casadas y solteras, son yagoras y bohemias, son las diosas del amor. Yo Nunca Imaginé, me dieras tanto amor, borrando paz, algo que en mí fue un gran dolor. ¿Qué pensabas, qué pensabas, que ibas a volver a ver al mismo tonto del ayer? ¿Qué pensabas, qué pensabas, que tal vez ibas a encontrar aquel amor, aquel hogar, pero ya ves que ya está ocupado tu lugar? Eso merezco y más, por haberte lastimado, por hacerte tanto mal. Eso merezco y más, mi castigo de quererte, ya es perpetuo hasta el final. Hoy te pido, regresa mi amor, regresa conmigo. Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito, tan solo eres tú lo que me hace feliz, yo te necesito. Amor, como este sentido jamás, te espera tu nido. Mi vida es vacía, si tú aquí no estás, y no estás conmigo. Tú bien sabías, que a ti regresaría, y que a tus brazos tendría que caer. Tú me dejaste sufrir, para que aprenda, que sin cariño no valgo ni un papel. ¿Pero qué quieres? Yo soy cabezadura. Te esperaré, como esperando un nuevo amanecer, como una madre espera a su bebé. No le hago al barro, porque me embarro, no, no. No le hago al barro, porque me embarro, no, no. Si yo ya estaba muy decidido, pero llegó la devaluación, hoy con mi sueldo ya no me alcanza ni pa' un melón. Una vez más, de nuevo solo, sin amor, sin esperanza, sin la confianza de encontrar felicidad, ya tengo miedo a tanto frío y soledad. Una vez más, de nuevo siento que se acaba mi existencia. Gracias. 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 Gracias.